Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de integración de cambio de variable algebraica, también llamado sustitución. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a recordar nuestras dos fórmulas. Acuérdense, integral de u a la n por diferencial de u es igual a u, le sumamos 1 al exponente entre ese mismo número, es decir, exponente más 1 y recuerden que siempre le vamos a sumar una constante. La otra es mi integral de du entre u va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Muy bien. Vamos a hacer ejemplos en este sentido. Si yo tengo la integral de la raíz cúbica de 3x más 5 por la diferencial de x. Muy bien. Yo tengo que convertir ese radical en potencia porque las dos son potencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo le hago para convertirlo a la potencia? Habíamos visto una formulita o un teorema que era raíz, perdón, raíz emésima de x a la n sería igual a xn entre m. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a utilizar. ¿Qué significa? Que esto quedaría integral de 3x más 5 elevado a la que? El exponente, si ustedes se lo ponen, este estaría a la 1. 1. Entonces quedaría 1 entre 2. Sería a la 1 medio de la diferencial de x. Por lo tanto, tengo u a la n. En este caso, n sería 1 medio. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio de variable. En este sentido, u ¿quién sería? Recuerden que u siempre va a ser lo que está dentro de la potencia o lo que voy a elevar a la potencia. ¿De acuerdo? U sería 3x más 5. Si yo derivo u, ¿a qué es igual? ¿Cuál sería la derivada de 3x? Muy bien. 3. Acuérdense que siempre es por la derivada, sería derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, la diferencial de u sería igual a 3 veces diferencial de x. Yo lo que requiero sería diferencial de x. ¿A qué es igual? ¿Qué le estorba la diferencial de x? El 3. Se está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, quedaría de u entre 3. Por lo tanto, lo que yo voy a necesitar es u y la diferencial de x. ¿Para qué? Para poderla sustituir en mi integral inicial. Es decir, la integral de quién? 3x más 5. Sería u. Integral de u a la 1 medio por la diferencial de x. La diferencial de x sería diferencial de u sobre 3. ¿De acuerdo? Como esta 3 es una constante, este yo lo puedo sacar fuera del radical. ¿Y esto qué sería igual? 1 tercio de la integral de u a la 1 medio por la diferencial de u. Y ahora sí me queda, fíjense, u a la n, en donde n es igual a 1 medio. Por tal motivo, ¿qué me queda? 1 tercio que multiplica 1 medio más 1, entonces sería u a la 1 medio más 2 medios sobre 1 medio más 2 medios. ¿Esto a qué será igual? 1 tercio 1 tercio de 1 medio más 2 medios me dará u a la 3 medios entre 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué es igual? 3 por 3 me daría 9. Por lo tanto, yo saco a la 1 la vamos a acomodar ahora al revés. Si yo tengo u a la 3 medios, en este caso n es 3 y m es 2, ¿quién sería? Raíz cuadrada de u cúbica sobre 3 por 3, 9 medios. ¿De acuerdo? Si aplicamos la ley de extremos por extremos y medios por medios, siempre el denominador de abajo pasa a ser numerador del de arriba. Por lo tanto, mi resultado sería 2 raíz cuadrada, pero ¿quién es u? Miren, aquí está u. Sería 3x más 5 al cubo. 3x más 5 al cubo. ¿De acuerdo? Sobre 9. 9. Ah, ¿qué me falta? Recuerden que me falta toda integral lleva, bien, una constante. Por tal motivo, nuestro ejercicio terminó de mi primer ejemplo. ¿De acuerdo? No olvidemos nuestra constante. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. 2x menos 3 entre x cuadrada menos 3x más 5 por mi diferencial de x. Muy bien, es una división. ¿De acuerdo? ¿Cuál está? Acuérdense, la u siempre vamos a tomarla como la más complicada. En este sentido, es con el exponente que sea mayor. ¿Quién sería u entonces? U sería x cuadrada menos 3x más 5. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces la derivada de u con respecto a x? Ah, muy bien. Derivada de x cuadrada quedaría 2x menos derivada de 3x quedaría 3. ¿De acuerdo? Yo no quiero la derivada de u con respecto a x. Yo quiero la diferencial de u. Este, acuérdense, pasa a multiplicar y ¿qué me queda? 2x menos 3 por diferencial de x, perdón. En este sentido, ¿quién sería entonces la diferencial de x? ¿Qué le estorba? 2x menos 3. Se está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto, de u sobre 2x menos 3. ¿De acuerdo? Y estos rojos son los que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Acuérdense, es cambio de variable algebraica o sustitución, es lo mismo. Vamos a sustituir o a cambiar la variable. En este sentido, ¿cómo quedaría entonces mi integral? ¿Integral de quién? 2x menos 3 no es nada, lo pongo 2x menos 3 entre, aquí sí, es lo rojo, miren, u es x cuadrada menos 3x más 5, entonces sería sobre u. Pero ahora hay que multiplicarlo por la diferencial de x. Aquí está mi diferencial de x, todo esto por diferencial de u entre 2x menos 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué creen? 2x menos 3 entre 2x menos 3 me da 1, ¿correcto? Por lo tanto, esto me quedaría integral de du sobre u. ¿Y esto a qué es igual? Veo mi fórmula, miren, ¿qué dice que es mi integral de du entre u? Muy bien, logaritmo natural del valor absoluto de u más mi constante. ¿Ya terminamos? No, porque tengo todo en término de u. ¿Qué me falta? Pues hacer nuevamente mi cambio de variable algebraico. ¿Cómo quedaría? Esto sería igual a logaritmo natural de x cuadrada, valor absoluto de x cuadrada menos 3x más 5. ¿Qué me falta? Correcto, más mi constante. Y este, jóvenes, sería mi resultado. ¿Le vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Acuérdense, se llama cambio de variable algebraico. Tengo que, lo más difícil es identificar quién es u para poderlo derivar y poderlo aplicar directamente a mi cambio de variable. Vamos a ver un último ejemplo, utilizando además funciones trigonométricas. Muy bien, mi ejemplo sería integral del seno quinto de 2x por el coseno de 2x. x por la diferencial de x. ¿Se ve difícil, verdad? No lo es tanto. ¿Cuál sería u? Quedamos que cuando tenemos una multiplicación, una división o una raíz, ¿de acuerdo? Una de las principales técnicas que vamos a utilizar es el cambio de variable algebraico o sustitución. recuerden que siempre va a ser el que tiene el exponente mayor. En este sentido, ¿quién sería u? ¿Quién tiene el exponente mayor? El seno. Por lo tanto, el seno sería, en la u, perdón, sería el seno de 2x. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre el exponente no se le pone, nada más es para poder identificar quién es u. En este sentido, ¿cuál es la derivada de u con respecto a x? Derivada del seno de u es coseno de u por derivada de u, que en este caso, derivada de 2x sería 2. Recuerden que lo ponemos al inicio. ¿Sale? Entonces, ¿quién sería du? Du pasa a multiplicar y me quedaría, du quedaría 2 coseno de 2x por diferencial de x. ¿Qué yo quiero? Diferencial de x. Diferencial de x quedaría du sobre 2 coseno de 2x. ¿Por qué? Porque la voy a despejar. ¿Qué le estorba la de x? Ah, pues le estorba el 2 coseno de x. Está multiplicando, pasaría dividiendo. Aquí está. ¿De acuerdo? Y acuérdense, los rojos son los que vamos a utilizar, son los que vamos a cambiar nuestra variable. ¿Cómo a la quinta? ¿De acuerdo? Acuérdense, todo esto es u, miren, u a la quinta por el coseno de 2x por la diferencial de x. ¿Quién es la diferencial de x? Du sobre 2 coseno de 2x. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos cambio de variable, miren, siempre me da 1. ¿Ya vieron? Correcto. ¿Qué me queda? Me queda un 2. Este 2, como es una constante, la puedo sacar fuera de la integral, pero no es un 2. ¿Qué es? Es un medio, porque el 2 está abajo, por lo tanto quedaría un medio de la integral de u a la quinta por diferencial de u. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Un medio, u a la quinta, ¿qué sería? De agrego un, el exponente le sumamos 1 y ¿qué me quedaría? u sexta entre 6 más una constante. Por tal motivo, esto es igual, u a la sexta, ¿quién es u? Sería seno a la sexta de 2x sobre 6 por 2, 12. Y le vamos a agregar mi constante. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, para hacer un cambio de variable, necesito identificar quién es u y u es con el que tiene el mayor exponente, ya sea en una multiplicación, una división o en una potencia. Nos vemos en el próximo video.